Esta hora nos acompañan en esta vigilia velada y vamos a trabajar un tema hermoso, bastante bueno en esta hermosa hora. Yo les voy a servir por la vida de todos ustedes, mis amados hermanos, y pues después de los saludos de rigor, déjenme decirles que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en este momento en la Iglesia Espantada de los Cantados, aquí en la Ciudad de México. Esta es una transmisión en vivo y pues los saludo a todos ustedes, nuestra bella, hermosa y la hermosa familia espiritual que se gozan con nosotros en este momento, recibiendo la Palabra de nuestro Dios. Y amados hermanos, pues hoy tenemos un estudio muy hermoso, el título de nuestro estudio se llama Daniel, Sadrach, Mestach y Abednego en Babilonia. Vuelvo a repetir el título, Daniel, Sadrach, Mestach y Abednego en Babilonia. Este es el título de nuestro estudio que estaré iniciando en este momento, después de hacer una oración a nuestro Dios. Así que vamos a orar, mientras ustedes tienen algo plasmado ahí en la pantalla, que es lo que vamos a trabajar. Eso que tienen ustedes en el picharón es lo que vamos a manejar en esta hora y vamos a estar dando la Palabra para todos ustedes, de acuerdo al título, el tema que vamos a manejar. Y pues aquí estamos mis hermanos hermanos listos para llevarles a ustedes esta transmisión en vivo. Los invito a pueden para que hagamos una oración y tiramos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, bendito Dios y Padre Eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por la oportunidad que Tú me das, de llevar esta Palabra, de llevar este mensaje al corazón de cada uno de mis amados hermanos, que en esta noche gozarán y disfrutarán de Tu hermosa Palabra. Señor, ya la tierra, Dios me enciende la tierra, porque Tú nos has bendecido en grande manera. Alabo Tu precioso nombre y te doy a Ti, Señor, la alabanza que Tú mereces. Y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que Tú pongas la unción, Señor, de Tu Palabra en este mensaje. También quiero rogarte, Padre Dios, que Tú atragas en Tu mente y en Tu corazón las almas que han de recibir este mensaje, esta Palabra. Padre Dios, yo te ruego por amor en Tu nombre, Señor, que Tú pongas Tu bendición, que Tú pongas, Señor Dios, el Espíritu de Tu verdad y Su Palabra en esta velada de oración. Señor, bendige a nuestros amables hermanos, a esta hermosa familia, no importa que sean uno o dos que van a recibir Tu Palabra, Señor, a partir de este momento. Mi Dios, yo te suplico que Tú traigas grande misión para ellos, que Tú sofres el aliento de vida y el Espíritu de Tu Palabra veja y se pose sobre el estudio que vamos a tener ahora y en este día. Padre, por amor en Tu nombre, te ruego y te suplico que Tú bendices abundantemente nuestros corazones. Yo te doy a Ti la honra y la gloria de vida a Tu nombre, así que Padre, en este momento estamos disfrutando de recibir Tu Palabra. Bendícenos. Y si hay peticiones de oración, Señor Dios, por parte de esta hermosa familia que nos desea visitar, Señor, te ruego que Tú te adelantes a guiar sus necesidades y Tú traes la gran bendición a sus mentes y a sus corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues aquí tenemos lo que vamos a estudiar. Quiero solamente darles a entender lo que vamos a estar mirando aquí en esta porción de la Palabra de nuestro Dios. Quiero que vean ustedes, quiero que observen lo que tenemos aquí plasmado y es importante que vayamos estudiando todo esto. Así que voy a trabajar con ustedes señalando lo que está escrito. Aquí arriba tenemos escrito, diez mentes en el círculo exterior. Vuelvo a repetirles, diez mentes en el círculo exterior. Este es el círculo exterior que ustedes están viendo. Y luego hay un círculo pequeño adentro con la estrella de Dios aquí. Y esta estrella, aquí nos habla, estoy escribiendo, Leviatán tomó estas seis mentes cautivas y ellas se convirtieron en nuestro fuente del desafío. Vuelvo a repetir, Leviatán tomó estas seis mentes cautivas y ellas se convirtieron en nuestro fuente del desafío. En otras palabras, voy a tratar de darles el panorama para que ya arranquemos con el tema. Aquí tenemos diez, veinte. Estos no son unas, son unas señalizaciones, no son estatura, son unas X o como ustedes quieran. Tenemos diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estas son las diez mentes en el círculo exterior. Y las otras, las otras seis están aquí en los seis picos o seis puntas de la estrella de Dios, comúnmente conocida como estrella de David. Así que Leviatán tomó estas seis mentes cautivas y ellas se convirtieron en nuestro fuente del desafío. Luego tenemos aquí el arco del espacio y adentro están las tablas de la ley. Aquí estoy tratando de dibujar las tablas de la ley y aquí estoy escribiendo, las diez mentes ajustan con los diez mandamientos. Es decir, estas diez mentes que están en el exterior coinciden y ajustan con los diez mandamientos. Luego aquí tengo este sello otra vez, aquí está el sello. Las seis mentes ajustan con la soberanía del Señor dentro. Aquí lo tienen, ya está. Esto es para que ustedes puedan verlo. Luego, déjenme voltear un poquito la cámara al otro extremo para que cuéntenme lo que estoy escribiendo ahí. Lo que tengo pues aquí. Y en este caso, aquí, aquí estoy poniendo para ustedes la otra parte del diseño que necesitamos estudiar. Como pueden ver, aquí tengo escrito, aquí tengo escrito, arriba en el capitán, dice Señor. Acuérdense que cuando se trata de Señor, en mayúsculas, se habla de Jehová Dios, bendito su nombre, de Yahweh. Aquí tenemos Señor, y tenemos hielo, humildad, hielo, humildad. Aquí estoy escribiendo fuego, exaltación. Y luego tengo escrito aquí dos cuadrangulares del nombre. Estos dos cuadrangulares del nombre. El primero, como pueden ver, se refiere a la yud, hei, bab, hei, del nombre Yahweh. Y luego aquí donde tenemos la yud, sabemos que la sabiduría es la yud de la sabiduría. Luego tenemos la hei del entendimiento. Luego tenemos la bab del conocimiento. Y luego tenemos la hei, que es la prudencia. Así que en la yud de la sabiduría tenemos a Daniel, quien se propuso. Aquí dice aquí, sabiduría, Daniel. Daniel se propuso. En la ley del entendimiento tenemos a ladrar, rogar, rogar. En la bab del conocimiento tenemos amistad, pulso. Y aquí vemos pulso. Y luego tenemos la ley de la prudencia, tenemos a Bethnejo. Aquí que son los cuatro personajes sobretalientes en el libro de Daniel. Daniel, tablar, mesag, a Bethnejo. Luego tenemos aquí en el anos del fuego, de esta tación, tenemos el cuadrangular. Y tenemos abrigo, asetines, sombrero, vestido. Luego de esta parte de aquí tenemos los muchachos hebreos. Los muchachos hebreos se propusieron comer solo legumbre y beber solo agua y ellos fueron encontrados mejor y más robustos que todos los otros. Lo voy a volver a repetir. Los muchachos hebreos se propusieron comer solo legumbre y beber solo agua y ellos fueron encontrados mejor y más robustos que todos los otros. Después, vamos a estar estudiando esta tablanca, mejor, la palabra mejor en el libro es tud, tud, y significa bueno. Luego tenemos más robustos, valván, esto es poder creativo, más robustos, valván, poder creativo. Bien, creo que con esto tenemos el cuadro general de lo que vamos a estudiar en este momento. Así que, bueno, vamos ahora sí a tratar de estudiar en esta noche. Muy bien, creo que ahí estamos bien. No importa que yo no esté en el centro de la cámara, eso no importa. Así que, bueno, ya saludamos a todos. Muy bien, una vez que les he dado el cuadro general, el panorama general de lo que vamos a estar estudiando, Bueno, quiero primeramente iniciar con este tema, porque necesitamos encontrar un asunto bastante hermoso, muy hermoso, en el tema que hoy vamos a tener. Bien, déjenme decirles que el hombre tiene 16 mentes, y estas están ilustradas en el diagrama que ustedes ya vieron, ya les acerqué la cámara, les di detalle por detalle lo que cada uno de ellos estoy mostrando. Así que, como pueden ver, 10 de estas 16 almas o mentes están afuera, formando un círculo, y 6 de ellas están dentro de un sello en el círculo interior. No estoy hablando, amados hermanos, cuando yo hablo y cuando digo 16 almas, 16 mentes, No estoy hablando de personalidades, estoy hablando sobre la mente divina que se separa aquí misma y nosotros en 16 formas distintas o diferentes. Como pueden ustedes ver entonces, aquí tenemos el cuadro general, como ya se los estoy tratando de mostrar. Ahora, ¿saben ustedes con qué encajan estas 10 mentes? Como ya lo vieron en el pizarrón, encajan con los 10 mandamientos. Así que, todo esto, ya les mostré el cuadro general, ya lo tienen para que ustedes puedan seguirme, y esto nos deja 6 mentes que forman un sello en el interior del círculo. Todo esto, ustedes ya lo vieron, y estas 6 mentes tienen que ver con el fuerte del desafío en el corazón del hombre viejo. Déjenme solamente hacer una pequeña referencia acerca del fuerte del desafío. Ustedes han de recordar, y hace tiempo, yo les di un diseño que nuestro hermano Efraín dejó plasmado en el internet para que ustedes lo tuvieran en cada momento. Incluso muchos de ustedes, muchos de ustedes lo tienen en su página, en su muro. Lo he visto, cuando de alguna manera me dicen, vea pastor lo que en mi muro subí o dejé ahí para que lo vean. A veces empiezo a mirar y veo que tienen ese cuadro, esa hoja, donde está el fuerte del desafío, el fuerte de la voluntad de medianoche, el fuerte de la blasfemia, etc. Así que hay cuatro fuertes, uno de ellos es el fuerte del desafío. De manera que entonces, hermano, todo esto radica en el corazón del hombre viejo. Así que, amados míos, déjenme ver para que ustedes puedan entender. ¿Saben efectivamente qué cosa es el fuerte del desafío? Bueno, déjenme primero mostrarles que las seis mentes en el sello interior tienen que ver con el asiento de misericordia. En el comienzo, tienen que entender esto, el fuerte del desafío era la soberanía de Dios. Antes de que el fuerte del desafío fuera fuerte del desafío, cuando Leviatán convirtió ese fuerte, lo convirtió en el fuerte del desafío, antes era, en este caso, el fuerte de la soberanía de Dios. Era el fuerte de la soberanía de Dios. Amados, debo enseñarles a dónde está el sello, pero no puedo hacer eso mismo ahorita. Tienen que ir primeramente a aprender y entenderlo por medio de las seis mentes que están dentro de ese corazón. ¿Qué son sus mentes interiores? ¿Qué son sus mentes interiores? Los mentes interiores, déjenme decírselas, las mentes interiores, es más, voy a ir despacio para que ustedes las vayan copiando, si es que lo van a hacer, si es que están trabajando en ello, voy a ir despacio, voy a mencionar, si quieren un instantito voltearlo más para allá, un poquito más para allá, eso, se va muy rápido, pero ahí déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, ya no, 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 es que está, parece que lleva mucha fe, bien, ok. Ahora, déjenme mostrarles aquí, aquí estamos hablando de las seis mentes, las seis mentes, son, no importa aquí el orden, tenemos, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pude haberme tomado la molestia de haberle señalado a ustedes todo este asunto, para que ustedes pudieran entender cómo estoy hablando de ello. Así que vamos a dejar, vamos a dejar aquí el espacio, si ustedes quisieran, si ustedes quisieran, no tengo un orden numérico, se los aclaro, no tengo un orden numérico progresivo, así que, si ustedes quieren hacer un diseño en donde puedan ustedes trabajar en su cuaderno o en donde ustedes gusten hacerlo, yo les aconsejo que hagan ustedes la estrella y trabajen en los puntos. ¿Qué les parece si, como ya les dije, no tengo un orden progresivo? Así que vamos a trabajar con el uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a trabajar en este orden, no es que ese sea el orden, que de acuerdo a lo que yo les pueda decir que estoy seguro, de lo que estoy seguro es lo que les voy a mostrar en los, en los nombres de las, de los, en el nombre de las mentes, de las mentes o las almas. Así que, ya tienen ustedes la numeración, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si por alguna causa, al mencionar el nombre de estas almas o mentes, ustedes necesitan que se los escriba o se los delecee, yo con mucho gusto lo hago. Así que, vamos a ver entonces, trabajemos un poquito. Espero, espero que ya estén listos para iniciar. Vamos a empezar. Ya les dije, ahorita solo vamos a especular con el orden progresivo del uno al tres. Entonces, puede que esto tenga un cambio, obviamente, pero esto, si Dios algún día nos lleva para estudiarlo con más lujo de detalle, pues haremos las colecciones pertinentes, pero ahorita solamente vamos a manejarlo así. Es más, si ustedes quieren, si ustedes quieren, que nada más los podamos mencionar en orden, o sea, en orden numérica, bueno, háganlo ustedes como lo piensen. Si no quieren ponernos en las puntas de la estrella, no lo hagan. Solamente vamos a tomar el orden de las almas. Número uno, Musar. Musar. M-U-S-A-L. Musar, con la cesta en la A. Musar. Vamos a pensar que esta es la número uno. Y esto es importante que ustedes lo pongan completo. Musar es la mente instructora. Escríbanlo. Musar, mente instructora. Y luego van a escribir mente, le, le, L, E, B, grande, le. Le, le, L, E, B, grande, le. Y esta mente, le, es el corazón trabajador. Es el corazón trabajador. Luego, si ustedes ven que voy muy rápido, hermanos de internet, mándenme un chat. Ahorita sí puedo verlo. En la mañana no ven yo nada. Pero ahorita sí lo veo. Mándenme un chat, o si voy muy rápido. ¿Cuál sigue? La tercera, ¿sí? La tercera es la mente levada. La mente levada. Mente levada. O mente amador, o corazón amador, perdón. Corazón amador. Este es el cuatro, si es que voy bien. Ustedes ayuden en el lugar del orden. Y luego vemos la siguiente. La siguiente es Yatsar, Yatsar con Y, Y-A-P-S-R, Yatsar, que es la mente formadora. Esta es la mente formadora. Y luego tenemos la mente, tenemos la mente, Hashab. Ahora, Hashab, la ceremonia de la idea, K de Kilo, J, A, S, H, A, B, grande. Hashab, 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 y esta es la mente tejedora. Es importante, hermanos, que ustedes vayan poniendo el trabajo, la función de cada mente. Así que, vamos allí. Luego tenemos la mente, Da-A, Da-A, D, D, doble A, doble A, C al final, con acento en la primera A. Ya vieron que tiene doble A, Da-A. Esta es la mente reconocedora. A ver, si vuelvo muy rápido, no se preocupen. Yo regreso desde la primera, si ustedes quieren. No hay ningún problema, no llevo prisa. Así que, a ver, nuestra hermana dice, repisa desde la 3. A ver, la primera fue Musar, la segunda fue Le, la tercera fue Levab, Levab, con dos omel grandes, Levab, y acento en la A, Levab. Esta es la tercera. La mente Levab es el corazón amador. Es el corazón amador. Luego, luego vamos a la siguiente, que es Yatsar, es la cuarta. Yatsar, lo voy a deletrear, Y, A, B, S, A, L. Yatsar, con acento en la última A. Y esta es la mente formadora. Esta es la mente formadora. Sigue la quinta. La quinta. Es Hashab. Comienza con K de Kilo. Hashab. K, J, A, S, H, A, B, B grande. Hashab, con acento en la última A. Y esta es la mente tejedora. Esta es la mente tejedora. Y por último, la sexta, es la mente, o sí, la mente, TAR. D, doble A, T. D, doble A, T. La mente, TAR. Y tiene acento en la primera A. Esta mente, TAR, es la mente reconocedora. Es la mente reconocedora. Bien. Yo quiero ver si todos mis hermanos lo copiaron bien. O sea, si todos lo copiaron. Y si mis hermanos de internet también lo copiaron. Bueno. Hacemos un paréntesis, hermano. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis mientras ustedes me dicen si copiaron bien. Yo voy a cerrar la página por unos segundos. No creen que ya nos fuimos. Vamos a hacer cambio de cámara. Por favor, mis hermanos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. 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 Vamos a hacer un pequeño paréntesis.